Hoy no vamos a salir a dibujar, hoy lo que voy a hacer es mostrarte algo que me encontré en el supermercado y vamos a hacer el unboxing y ver qué tanto le sirve a la gente que quiere de veras empezar a ser youtuber. Me encontré esto y vamos a analizarlo. ¡Hola! ¿Cómo están gente? Yo soy David y esto es Donde Dibujo y en esta ocasión no salí, me quedé aquí en mi casa porque tengo algo que mostrarles y me quiero tomar mi tiempo y sin demasiada distracción vamos a hacer un análisis de algo que vi y que me encontré y me lo tuve que traer a la casa. Hay todo un tema, podemos debatir mucho acerca de esto, pero voy a ser lo más neutral posible para fines de ayudarlos a ustedes y de calificar este producto que les voy a mostrar. Pues bien, lo que les quiero mostrar en esta ocasión, que les digo que me encontré en un Sam's de aquí de México ustedes han de conocer al youtuber que se llama HolaSoyGermán yo lo he visto la verdad muy pocas veces, me lo mostró por primera vez un sobrino mío y en esa ocasión él me dijo, mira no lo conoces, ah pues mira te lo pongo Bueno, pues aquí el David Editor, ya vi un poquito más de la vida de este muchacho Germán y tiene videos ya algo viejos, parece que no ha estado muy activo en YouTube últimamente ya tiene como hasta tres años sin publicar algo, al menos lo que yo encontré puede ser que sea porque está ya con una novia, parece que está comprometido o la novia embarazada en cuanto a la caja misma, encontré algo, un poquito de información, no mucha entre ellos esta página que les voy a dejar link en la descripción para que vean con un poquito más de detalle cada producto conozco a otros como Yuya, ustedes habrán oído hablar también de ella en el caso por ejemplo de Yuya, saben que ella ha trascendido no solamente por lo que hace en YouTube sino que ya diversificó su nombre en otros productos ha hecho cosméticos, ya tiene su propia marca u otras marcas le han pedido su nombre, su marca para vender sus productos del caso que les estoy hablando en esta ocasión de este muchacho, hola soy Germán me encontré esto un kit completo para que seas YouTuber dice que trae todo lo necesario para que tú también seas el mejor y vale aproximadamente en dólares, son 50 dólares, mil pesos mexicanos y vamos a ver qué tal, vamos a abrirla porque si me interesa el producto en sí me hoyo del asunto que es la cámara y cómo puedes grabar, etcétera, etcétera pero también el manual de ayuda con consejos de qué se trata eso, vamos a ver si de veras en mi opinión nuevamente nos puede ayudar qué tanto es realmente por amor al arte podemos comenzar analizando el exterior de la caja la cual tiene un enfoque, una imagen completamente para jóvenes lo podemos ver en las letras, en la ilustración misma el fondo que tiene iconitos de cosas relacionadas con la web con fotografía y video al reverso tenemos los contenidos de la caja el importador, los datos de base, las cosas de cajón bueno, aparte de eso vamos abriendo la caja y al inicio nos vamos a encontrar con las herramientas que trae además de la cámara en primer lugar tenemos un empaque donde vienen los ganchos también con su marca, brandeados digamos para colgar esto que es la luna verde la luna verde si no lo sabes es para ponértela atrás como fondo de cuando estás grabando y que después con un programa puedas cambiarlo por la imagen que tú quieras alguna foto o algún video de fondo para que tengas un escenario creativo totalmente a como tú lo quieras después tenemos lo más importante, la cámara vas a ver que tiene un estilo bastante parecido a las llamadas GoPro estas cámaras pequeñas y totalmente portables tanto para cámara web como para grabar actividades extremas para esto tiene esta carcasa también que es contra agua, con esto la puedes sumergir y hacer deportes extremos también como andar en bicicleta y cosas así vemos que tiene una pequeña separación cuando la cámara está adentro de la carcasa que nos da a entender que no es un touch, la pantallita lo vamos a ver más adelante y aquí también tenemos en la parte de abajo de la carcasa un aditamento que hace que la puedas poner en el tepie y ciertas cosas el cable USB para cargarlo y otro tipo de accesorios que son unos tornillitos para ponerla en diferentes lugares como casco, para deportes, en la misma bicicleta trae también unas bandas de velcro para acomodarla también en este tipo de lugares esto que vemos aquí también es una base para el tripié mismo esta es el adaptador para la bicicleta un adaptador para el tripié y este es el tripié a mí me gustó es de lo que se me hizo más interesante en lo personal porque tiene un buen acabado se ve rígido y resistente a pesar de que no es de metal como pudiera parecer tiene nada más una especie de pintura color aluminio pero de todos modos se ve bastante aguantador tiene en la parte de arriba un pequeño dado que le permite voltearse desde un ángulo de 90 grados a girar libremente dependiendo lo que necesites y con sus patas telescópicas también puede hacerse más grande o más pequeño y nivelarse dependiendo de la superficie en la que lo pongas este es el manual de instrucciones que te pide que lo guardes lo puedes tener como referencia en todo momento para saber cómo operar la cámara esta es la tarjeta de los consejos para grabar vamos a hablar de ella un poco más adelante pero en general yo estoy esperando que nos diga consejos ya sea técnicos o de motivación para aprender a grabar y aprender a ser youtuber como debe ser esta es una sola tarjeta yo esperaba que fuera más como un folleto o algo así viene muy en general con un par de párrafos nada más cosas como la confianza que vas a empezar obviamente con cero admiradores y que creas en ti cosas de ese tipo que te motives cosas que te motivan a comenzar a hacer tus videos para fomentar la confianza tiene también abajo una dirección donde te promete tener más consejos para que comiences con todo esto de la grabación y lo que ya te expliqué vamos a verlo y también te dejo este link que viene aquí en la tarjeta en la descripción de aquí abajo para que lo consultes y pues veas lo que trae y pues además de cosas como la póliza de garantía y empaques eso es lo que trae la caja comencemos analizando la cámara misma que ya viene dentro de la carcasa al retirarla ya tenemos acceso a todo lo que es la cámara en sí vamos viéndola y lo primero que notamos es que dice HD y trae su botón de encendido por un lado trae lo de regla su entrada USB para cargarse y la ranura de micro SD en la parte de abajo la pila y en la parte lateral derecha tenemos los botones de arriba y abajo en la parte de arriba tenemos el obturador que es para empezar a grabar y detener la grabación y un pequeño LED que creo que es el el detector de movimiento que también te sirve como cámara de seguridad para que empiece a grabar cuando detecte ese movimiento sin embargo la calidad de ese de ese pequeño círculo plástico tiene una un pequeño una terminación que se me hace un poco ruda y que podría ocasionar que lo rompas al estarlo manipulando en fin es un pequeño detallito sin importancia el lente pues esto completamente fijo y asemeja mucho al de una webcam vamos a ver si la calidad lo amerita más adelante aquí en la parte de abajo encuentras el la parte donde se abre para obtener acceso a la batería cuesta un poquito de trabajo a mi me costó un poco de trabajo abrirlo tuve que abrirlo con un accesorio en vez de con la uña y una vez que lo haces ya tienes una posibilidad de sacar la batería la batería es muy pequeña dice que al inicio debes cargarla por lo menos dos horas para que esté al máximo y es reemplazable esto me deja una duda si de verdad puedes comprar otra en caso de que esta con el tiempo disminuya su capacidad es de 900 miliamperes y según el instructivo te da una duración de aproximadamente seis horas es lo que dice esto vamos a ver qué tal nos funciona está muy muy ligera al igual que la cámara ya que tenemos la cámara conectada y en el tripié decidí ponerla de una vez con el pequeño adaptador que tiene todo en negro por cierto la conectamos a la fuente y escuchamos al encenderla escuchamos un tonito bastante interesante pero vemos que al tocar la pantalla a diferencia de muchas gopro no es touch ahí estamos viendo cómo se ve al inicio te va a mostrar varias cosas en la pantalla vas a ver en la parte inferior cosas como la fecha que después puedes programar necesitas programarla porque no trae exactamente lo que debe ser otras cosas como el icono de grabación de que se está cargando la calidad en la que te va a grabar etcétera amigos pues parece que esto es lo que está grabando en este momento la cámara tengo justo atrás de ella la de mi iPhone para comparar para hacer una pequeña comparación está como a unos 12 13 centímetros de la cámara para que nada más para que comparen la amplitud que es a lo que me refiero el campo de visión de la cámara web ahí lo están viendo y pues bueno esta es la resolución que tiene ahorita la vamos a ver ya en en la computadora ya ustedes me dirán que les parece la cámara está grabando en este momento en una resolución de 1080 píxeles y no parece tener un zoom o al menos es lo que lo que estoy viendo amigos pues parece que esto es lo que está grabando en este momento la cámara tengo justo atrás de ella la la de mi iPhone ahorita la vamos a ver ya en en la computadora tengo que pasar este video que estoy grabando ahorita a la computadora enseñarles el resultado ya ustedes me dirán que les parece la cámara está grabando en este momento en una resolución de 1080 píxeles y no parece tener un zoom o al menos es lo que estoy viendo voy a permitirme moverla un momento el celular con el que estoy grabando hace un momento me decía que estaba lleno el el indicador de la batería y ahora me aparece que ya se le acabó uno de los tres cuadritos que aparecen ahí mientras está grabando creo que no hace nada los botones que tiene a los lados de arriba y hacia abajo la cámara la tengo a una distancia de un brazo de distancia 50 centímetros más o menos y esto es lo que está grabando tengo aquí conectada la cámara ya a la Mac no hace nada más obviamente está conectada al modo de datos o al menos eso se supone pero aquí no me está en la computadora no me está apareciendo en ubicaciones nada que me indique que está la cámara conectada estoy checando aquí también en la utilidad de discos donde debería estar mostrando todos los discos conectados todas las unidades USB o lo que fuera deberían aparecer aquí aquí por ley ya deberían estar y no aparecen entonces me vería obligado pues a conectar por la memoria por medio de la SD meterla en la ranura correspondiente para que pues me detecte los videos que están grabados y poder bajarlos bueno amigos pues ya con esto vamos a cerrar vamos haciendo un resumen esto que están viendo es todo el kit de la cámara vamos tenemos un kit pues completo en el que podemos empezar a grabar nuestros propios videos como bien dice la caja tenemos algo un pequeño plus además de la cámara que son estas cosas como el el fondo verde y sus cosas para colgar y para practicar deportes extremos pero efectivamente cosas como la calidad de la cámara en sí el audio sobre todo no me convencieron la verdad y si se recomienda esto solamente para para jóvenes o para niños incluso que están comenzando comenzando con esto de YouTube como bien dice la tarjeta que por cierto no les no les comenté lo que lo que dice si bien no trae consejos específicos como yo lo esperaba si te impulsa a decir necesitas lo básico para empezar casi cualquier cámara que tengas es suficiente para que empieces si tienes la de tu teléfono por ejemplo ya casi te estás ahorrando la mitad de este paquete que es la cámara digamos lo más importante a mí en lo particular me gustó la carcasa contra agua y el hecho de que pues si es mucho más portable puede que te guste experimentar con con andar en bicicleta o cosas así y ver que tal te funciona si se cae no le pasa nada está perfectamente protegida pero si no puedo evitar tomarlo tomar todo este kit como casi casi como un juguete algo muy básico para empezar a grabar tus videos y después dar el salto a algo más el tripié también está funcionando bien esta es la aplicación más útil que me pude encontrar para este tripié me va a ayudar a mí en lo personal a grabar mis videos a una altura un poco más alta de lo que sería una laptop ¿no? adaptándolo precisamente al celular al tripié de una forma un poco extraña pero funciona al fin de cuentas y con esto terminamos gracias por ver este video vamos a ver si hacemos una especie de sorteo podríamos si les interesa si quieren que sortee este este paquete tal cual lo están viendo tal cual lo abrí así les llegaría si quieren que lo sortee entre los suscriptores y seguidores de mi página en facebook que les voy a dejar el link abajo en la descripción díganme por favor háganme saber si quieren ganársela si les interesa pueden usarla ya sea para empezar como les digo o para hacer meramente experimentos háganmelo saber y si se juntan algunas personas pues pensaremos en regalárselas muy bien eso es todo y nos estamos viendo en el próximo video chao vamos a apretar el botoncito que se oye cuando dejas de grabar chau 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 Gracias.